Cuando pasa, ella quedó Se siente en nuevas posiciones y no podemos Tenemos un beso que siempre otros queramos Otra, otra noche, otra Yo jugaré en tu capa prenderme a otra Otra noche, otra Con ese culito mejor que ella Parse, tengo que moverse Puse aquí a pasear la lluvia ni la merced Pero que más puedes que pasar esta tarde Pase por el mar mientras de venir a verte Ok, sorry I am talking to YouTube About this page that's pretending to be me So we're getting it down Shirt is fixed Ok guys, I am going to head out I hope you guys all have an amazing day I'm going to get ready for the gym So I need to eat, take my supplements And then You can keep your $500 I'm not doing a handstand Bye guys, have a great day Bye 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 ¡Gracias!